A ver, básicamente es exactamente lo mismo, ¿sí? ¿Por qué? Porque estamos diciendo que vamos a crear varios elementos, los vamos a ingresar y los vamos a ir mostrando a medida que se ingresen, luego se los extrae de la pila, ¿sí? Y se muestran todos los, digamos, los que se van sacando. Es exactamente lo mismo que hicimos, digamos. O sea que lo único que va a cambiar es el modo de operación. O sea que podría venir, básicamente, y copiar todos estos elementos, ¿sí? Solo que ya no tengo una cola acá, sino que tengo pila, ¿sí? Entonces, podríamos hacer esto, esto, y voy a cambiar con la por pila, en esta selección, acá, listo. Y, esperen, porque se cambiaron también ahí. Ahí está, distinguiente, mayúsculas y minúsculas. En la selección, listo. Después voy a cambiar hola con pila, mayúscula, en la misma selección, listo. Hasta acá, la función es exactamente lo mismo. Así podemos ir, digamos, jugando con lo que tenemos acá. Tenemos que insertar, tenemos que mostrar, insertar, mostrar, no cambia nada, sacar, sacar, sacar. Tenemos el mismo nombre de funciones. Lo único que vamos a hacer es ir modificando las funciones que tenemos. Nuevo nodo y nuevo nodo, ya dijimos, es exactamente siempre lo mismo, ¿sí? Por lo tanto, voy a copiar esto. Acá. Esto no cambia nada. Mostrar pila. Dijimos que vamos a mostrar exactamente de la misma forma. Por lo tanto, es el mismo. Lo único que ya no es una pila, sino que, no es una cola, sino que es una pila. Entonces, pila. 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 Y nada más. ¿Sí? Estamos mostrando de la misma forma. Y dónde radica su diferencia, ¿no? En la forma que dijimos que íbamos a implementar para sacar o ingresar. Nosotros dijimos que vamos a utilizar esta estructura. Por lo tanto, el pop es el mismo pop que teníamos hecho antes. Por lo tanto, lo vamos a copiar. ¿Sí? Copio lo que es el pop. Cambio. Y acá dice pila. 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 Estoy haciendo esto para que vean que el comportamiento no cambia en nada. Más solamente en el push. ¿Sí? Entonces, ¿dónde cambiamos? Acá. ¿Sí? Veamos si esto está correcto. Bien. ¿Qué tenemos que hacer? Crear un nuevo nodo. Listo. Esto dijimos que hacíamos TMP. Nuevo nodo. Y recibía un dato. Listo. Si no hay nada, entonces, básicamente es el primero. ¿Sí? O sea que, vamos a preguntar acá. Si lo que hay en pila es nulo. Lo que decimos que decimos que en pila vamos a poner lo que hay en TMP. ¿Ve? Hasta acá es exactamente el mismo comportamiento que tienen todas. ¿Sí? Vamos a ver el... Acá. ¿Sí? Todas ingresan. Si no hay nada, lo ponen en primer lugar. Listo. Si no hay, ¿cuál es la característica? Y bueno, que dijimos que en la pila, ¿sí? Que es esta. Van a ingresar al final. O sea que no tengo que recorrer todo. Ah. O sea que si no tengo que recorrer todo, es lo que voy a decir yo. Que el nuevo elemento, es decir, TMP, es el primero. ¿Y a quién apunta? Apunta a lo que hay en la pila. Ajá. O sea que TMP en siguiente apunta a lo que hay en pila. Y ahora, la pila, ¿dónde empieza? Empieza en TMP. ¿Sí? O sea, acá estoy poniendo en el principio. Acá estoy poniendo en el final. ¿Sí? Fíjense que esto es lo mismo que habíamos hecho ya cuando vimos la primera clase de pistas. ¿Sí? Sin que se carguen ordenados, ¿no? O sea que al principio o al final. Si nosotros probamos esto, ¿sí? Vamos a ver cómo es el funcionamiento. En una pila, A, ahora van al revés. ¿Ven? Cómo se van cargando. Y cuando yo saque un elemento, sale de, salió de. Queda CBA, C, C. Es exactamente el mismo funcionamiento que la estructura de datos anterior, solo que cambiamos, según nuestro criterio, la forma de inserción de los elementos. ¿Sí? El resto se mantiene de la misma forma. Esto lo podemos evidenciar acá. Es lo que estábamos diciendo en un principio. ¿Sí? Digamos, de esta forma queda explicado básicamente lo que es el comportamiento tanto de una pila como de una cola. ¿Sí?